¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día de Vlogmas En este tag, vamos a hacer el tag, ¿es un tag? No, es un reto Vamos a hacer el reto del Whisper Challenge Y aquí tenemos a la barba como mi guest Favorito Que va a ser, él va a ser el que va a jugar conmigo este juego Entonces, yo creo que todos ya saben cómo se juega the Whisper Challenge So vamos a empezar este tag ¿Ready? Prende la música Diles a nuestros amigos que estamos escuchando Estamos escuchando Manny Montes Christian Hip Hop en español Ahora, ¿te digo algo? You gotta tell me, tell me Something? Something, yeah El perro se orinó en la carpeta El perro se brincó Say it again El perro se orinó en la carpeta El perro se orcó Otra vez El perro se orinó en la carpeta El perro se orinó en la puerta El perro se orinó en la carpeta Ahora es tu turno ¿Dónde puedo encontrar las papas? ¿Dónde puedo encontrar las papas? El pollo, el puerco con caldo de papas ¿Dónde puedo encontrar las papas? ¿Dónde puedo encontrar las papas? ¿Dónde puedo encontrar las papas? ¿Dónde puedo lavar las papas? ¿Dónde puedo lavar las papas? ¿Dónde puedo lavar las papas? ¿Dónde puedo encontrar las papas? ¿Dónde puedo encontrar las papas? ¿Dónde hay papas? ¿Y qué dijiste? 12 pollo y 3 de papas ¿Dónde puedo encontrar las papas? Dale, 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 dale You're breathing really hard You're breathing really hard Yo purifico You are You Are You are Breathing Pretty You are pretty What You are Breathing Really hard You are a believer ¿Qué es eso? Me gusta este video. ¿Qué? ¿You Are Breathing 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 Really Really Crazy You are breathing crazy Breathing Really Really Willie Willie Willi You are Willi You You Are Breathing Breathing You're like looking at my mouth Ya me voy a meter ahi You are You are Breathing Breathing Really Really Hard You are breathing really hard Ya you are breathing really hard Ese viejo loco le huele el fundillo What? Me huele el fundillo What? Ese viejo loco le huele el fundillo Spanish or English? No Ese viejo loco le huele el fundillo Este video Este video No Ese viejo loco le huele el fundillo Talk slower Ese viejo loco le huele el fundillo Ese viejo loco le huele el fundillo Le huele el fundillo Le huele el fundillo I dont know what to say That's mean Cristo me salvó Cristo me salvó Cristo me salvó Ito me salvó Cristo me salvó Cristo me salvó Era tan fácil ¿Dónde puedo encontrar la estación del bus? ¿Dónde puedo encontrar la estación del bus? No ¿Dónde puedo encontrar la estación del bus? ¿Dónde puedo encontrar la estación del bus? ¿Tortillas, repollo y jitomates? No ¿Dónde puedo encontrar la estación del bus? ¿Dónde puedo encontrar Dicción Leche, dicción de más? ¿Dónde puedo encontrar La estación del bus? ¿Dónde puedo encontrar La estación farmacia? No ¿Dónde puedo encontrar la estación del bus? ¿Dónde puedo encontrar La estación del bus? Del más Del más Del mar Del más ¿Dónde puedo encontrar La estación del aguagua? Del bus Del bus That's it That's hard, man I'm so glad I can still hear Because I'm not good at reading lips Ok, amigos Eso fue todo Para este reto Del Whisper Challenge Ojalá que se divirtieron Viendo este challenge Si se divirtieron No se olviden darle like Suscríbanse al canal Compartan Y toda esa onda Y nos miramos Para el otro vlog Adiós Al rato vato 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 Al rato vato